Ok, pues con el tema de los algoritmos, de los tipos de algoritmos en relación con el aprendizaje automático que estábamos viendo, de los que se comentaban en los, bueno, son los dos primeros que realmente están en los apuntes, de los que he subido notebooks, ¿no? De los que, en PDF, ¿no? Mejor, de los que aquí aparecen regresión lineal y regresión logística, como había dudas sobre esto, de todas maneras íbamos, ya la idea era profundizar un poco más en ellos. En breve seguramente propongo algún ejercicio ya más práctico y detallado con Scikit-Learn para hacer en el módulo de PIA, pero dentro del de SA, del sistema de aprendizaje automático, pues que tenemos el repo que tengo linkado aquí, ¿no? Que es el que tengo aquí abierto, el de Machine Learning, pues añadí los notebooks de regresión lineal simple y regresión logística. Los tengo aquí descargados, vamos a echarlo un ojo, vamos a empezar un poco por regresión lineal simple. La idea es un poco este, mirárselo en detalle, porque pues aparecen también muchos conceptos que vamos a seguir manejando a lo largo del curso. Por eso este está particularmente detallado y luego pues voy reduciendo algunas cosas que se repiten y vamos, iremos más a lo práctico. Pero aquí pues me paré bastante. Y hasta añadí alguna cosita, fui haciendo algún cómic añadiendo o modificando cosas nuevas. Entonces, vale, regresión lineal, método estadístico nos permite modelar la relación entre variable dependiente y y una más variable independiente xy. Bueno, de que estamos hablando en principio, variable independiente es aquella en la que, bueno, no, la que nos dan de punto de partida y en función de la cual hay otra que asumimos que tiene dependencia de ella porque tengan algún tipo de correlación. Las independientes es lo que se llama predictores o features, características. Esto más en el ámbito de Machine Learning que en el de estadística. O sea, sería un poco las características que tiene aquello que queremos predecir. En el ejemplo típico que habíamos hablado del precio de los pisos, ¿no? Pues qué serían las características a tener en cuenta o las features o las variables independientes. Pues el tamaño metros cuadrados del piso, la localización, el número de habitaciones, todo el tipo de cosas que son predictores de su precio. De ahí el nombre. Todo el tipo de cosas que nos pueden servir como una variable x de entrada a la que vamos a aplicar la función f de x, nuestro modelo, que vamos a deducir para sacar el valor y, que es la variable dependiente, la variable de salida. El objetivo es encontrar una función lineal f que nos permita predecir el valor y para cualquier valor x y de una distribución continua. Bien, conceptos aquí que aparecen. El concepto de regresión, esto los voy a simplificar mucho porque esto es un jardín importante y no nos vamos a meter en las definiciones matemáticas. El concepto de regresión viene simplemente un poco a decir, viene siendo un poco lo mismo que vimos, si retomo desde el README, perdón, aquí desde la introducción a Machine Learning de la que habíamos hablado, recordáis que hablábamos del paradigma tradicional que teníamos, datos, reglas, si hacíamos una programación, porque ya sabemos el algoritmo, sabemos las reglas por las que funciona algo, pues podríamos tener eso. Tenemos una fórmula que alguien ya nos ha hecho, que alguien ya ha estudiado, nosotros le metemos el número de habitaciones, los metros cuadrados, la localización y aplicando esas reglas en un algoritmo que hemos implementado, obtenemos las respuestas. La idea de Machine Learning, cuál es, que el modelo, ese algoritmo, lo deduzca solo en base a los datos y una serie de respuestas ya etiquetadas, bueno, en el caso, ya etiquetadas en el caso de Machine Learning, esto, quizás la explicación de Machine Learning supeditada al Machine Learning supervisado, a aprendizaje supervisado, que es el más básico por el que tradicionalmente se empieza en Machine Learning. De ahí, para entenderlo un poco, el concepto de regresión va un poco por ahí. Hacer una regresión es, yo tengo las variables independientes, tengo las variables dependientes con las que se relaciona y voy a intentar extraer el modelo. Todo esto lo concretamos ahora viendo las gráficas. Y distribución continua se refiere simplemente a que vamos a tener posibles valores de Y desde 1 o X en este caso, desde, pues por ejemplo, lo que decíamos, en el caso de los pisos sería metros cuadrados, pues tendré un piso que tiene 50 metros cuadrados, uno que tiene 51, uno que tiene 51,5. Entonces, una distribución continua es que, entre un valor y otro, tenemos todos los posibles valores intermedios. Eso es continuo, discreto es que he hecho unas categorías o he separado, pues que hay de 51 a 55, de 55 a 60, de 60 a 65. He categorizado y he considerado que no hay diferencias entre 61 y 64, por así decir. Vale, esa es la diferencia entre continuo y discreto. Y el concepto de lineal, lo vemos sobre la práctica ahora más fácilmente. Vale. Entonces, comento aquí un poco en el segundo párrafo el ejemplo que vamos a ver. Vamos a simplificar y en este caso ver un ejemplo. Regresión lineal simple, simple se refiere a que va a haber una única variable independiente X, un único predictor. Normalmente tendremos muchos, lo que decíamos antes, ¿no? En este caso vamos a hablar de salario en base a años de experiencia. Tenemos un fichero CSV aquí. Creo que esto, los CSV ya habían salido, ¿no? El fichero CSV, pues es quizás el formato de almacenamiento de información más básico. Coma Separated Values, son las siglas de valores separados por comas. Pues, ¿qué tenemos aquí? Pues 2,3 coma y 39.000, lo que sea. ¿Qué nos dice arriba? Arriba tenemos los nombres de las columnas en la primera fila, en este caso. Realmente no es un formato muy estándar, ¿vale? Cualquier listado en un fichero de valores separados por coma que sigan una estructura, se le consigue valores CSV, a veces separados por punto y coma, a veces por punto y coma hay cada valor entre comillas, porque un valor podría ser un string que ya tuviera comas dentro de él. Entonces, hay distintas formas y, de hecho, también se puede hablar de TTSV, que es separados por tabulación, aunque a veces puedes tener un TTSV dentro de un fichero .csv, porque podría ser una subcategoría. Bueno, quiero decir con esto que no está fuertemente estandarizado, es un concepto muy general, ¿vale? Por ejemplo, no está estandarizado que tenga que tener o no el título de las columnas. En este caso tenemos que la primera columna va a ser los años de experiencia, la segunda los horarios y la separación es la colma. Y esto, pues básicamente es eso, una forma de manejar dos columnas. También podríamos tener cada columna con un índice, 1, 2, 3, 4, y en la primera que no hubiera nada y una coma aquí vacía, es muy típico. De hecho, el original de este CSV era así, lo modifiqué intentando simplificar para este caso para no meternos en más lío. Entonces, volviendo, regresión lineal simple, vale. Primero, importo pandas para hacer una lectura de CSV. Bien, aquí, pausa. Pandas es una librería que es el último notebook que subí en el repositorio de librerías de Machine Learning de Python, que dentro del módulo de PIA. Como habéis visto ya, el módulo de PIA está más orientado a la práctica desde las librerías, el de sistemas de aprendizaje automático, aunque se pisan mucho y vamos a hablar sobre lo mismo, y voy a reutilizar material en uno y en otro, pues en el de sistemas de aprendizaje automático vamos un poco más desde la teoría, desde los conceptos y los algoritmos, hacia su aplicación. Y confluyen un poco en la aplicación de esos algoritmos, utilizando estas librerías concretas de Python. Entonces, tenéis aquí el lazo eso con el módulo de PIA, en el repositorio Python Libs Machine Learning, he subido ejemplos de cómo se usa Pandas, tenéis una introducción de su funcionamiento, los tipos de datos, aunque empiezo por Series y hablo de él, lo más importante va a ser el segundo, que es DataFrame, ya está por eso en negrita. Series va a ser una especie de una capa de asociación por encima, a más alto nivel de lo que venía siendo un array unidimensional, un vector, y un DataFrame se parece mucho a lo que vendría siendo una tabla de SQL. Es para arrays bidimensionales, donde las columnas tienen su nombre, su indicador, y donde cada elemento también puede tener un índice que no necesariamente es implícito, no necesariamente son números secuenciales, como si pasaba en un array de NumPy, que es simplemente un array, entonces tenemos del 0 a la dimensión que tengamos. Aquí no, aquí podemos tener unos índices con el nombre que nosotros queramos, y unas columnas con el nombre que queramos, como en una columna de SQL. Entonces, tenéis una introducción a cómo funciona Pandas, y algunas de las cosas que se pueden hacer, que no sé dónde metí la parte de, aquí, ficheros de datos, en la parte de ficheros de datos, tenemos, por ejemplo, cómo importar de CSV. Esto, solo hago importación de CSV. Pandas se usa para importar entre CSV, JSON, poder leer de uno, escribir en otro, tiene un montón de, hay un montón de atributos aquí, sin meterlo con columnas, sin columnas, de definir los formatos. Pero esa parte, la de escribir en distintos tipos de ficheros, leer de uno, modificar, escribir en otro, la trabajaréis más en el módulo de sistemas de Big Data, si no me equivoco, en uno de los de Big Data. Y, entonces, puse aquí un pequeño ejemplo, y añadiré quizás en mis ejemplos solo lo necesario para ver, pero no tanto la parte de acceso a ficheros. Vamos a pasar un poco por encima de ellas, y en este módulo que sí nos interesa, que se entienda bastante bien, es sobre todo eso, el concepto de data frame y cómo funciona. Con lo cual, también, aprovecho para recordar que aquí dejé como propuesta este ejercicio, que no di la solución, que sería, pues, esto es planteado un poco, en base a los ejercicios anteriores, hay una serie de notas por módulos, hay como ocho módulos, yo soy el tutor del curso, tenéis ocho módulos, cada profesor tiene un gusto distinto por en qué formato mandarlas, entonces, es para que queden claros que se entiendan las estructuras de datos de Python y de NumPy. Aquí tenemos un diccionario, donde cada alumno tiene una nota, aquí tenemos una lista de tuplas, donde cada tupla es el nombre del usuario también y su nota, el concepto de tupla también, relacionarlo, es en el que se fundamenta las bases de datos relacionales, las bases de datos SQL, se supone que cada fila de una base de datos SQL viene siendo conceptualmente una tupla. Vale, entonces, pues, esto es lo mismo, esto sería también como si leyéramos una base de datos, por ejemplo, lo que fuera, ya no me estoy metiendo en eso, estoy aquí solo con las estructuras de datos, no con una fuente de datos, con ficheros distintos, ¿no? Lo mismo, aquí es lo mismo, pero en un, aquí, ¿qué hice? Ya no sé ni lo que hice, un diccionario de tuplas, no tiene mucho sentido, la verdad. Ah, no, esto es un set de tuplas, perdón, es un conjunto, es, esto es un conjunto de tuplas, ¿vale? Esto no tendría mucho sentido, darle una vuelta por qué, si alguien lo, porque realmente no tienes identificador, normalmente un set no es para elementos tan complejos, porque, ¿qué pasa en un set? La ventaja principal del set es que no admite duplicados, si yo meto otra tupla, que es Marvin Minx, con una nota distinta, ya no es un duplicado. Lo que me interesa es el diccionario, y lo que no quiero es que se dupliquen personas, no que no se duplique el conjunto de persona y nota. Entonces, esto, por ejemplo, es una estructura de datos que no estaría muy bien pensada por lo que tenemos aquí, pero bueno, el caso es, nos ha llegado y como ejercicio está bien pensarlo. No dejéis de intentar darle una vuelta a cada una, si tiene sentido o si no, y cualquier duda, pues lo hablamos en el foro. Pues eso, un array de NumPy, la idea es convertir todas, cada una a una columna de un data frame, para que entendamos la diferencia y sepamos jugar con ellas, ¿vale? Bueno, entonces, como introducción, comentando un poco eso, Pandas, vamos a trabajar con Pandas y con NumPy como base para manejar, digamos, los listados de datos en bruto para procesar, a veces con una, a veces con otra. Podríamos entender que NumPy es un poco más bajo nivel, más cercana a la máquina, más pensada para optimizar el procesado de los números que tenemos y Pandas tiene una capa más de abstracción. Pandas a su vez utiliza NumPy por debajo, pero nos permite eso, tener nombres en columnas, nombres en filas, bueno, se acerca más a una interpretación humana que nos puede facilitar entender los datos. Retomando, volviendo a la regresión simple, entonces, utilizamos una función sencillita de Pandas simplemente para leer un CSV que nos devuelve automáticamente un DataFrame, ¿vale? Tenemos aquí la documentación, es una cosa que no tengo resuelta todavía, por si alguien, si alguien lo resuelve, se lo tendré en consideración porque me llevo raiando y no lo, me intriga por qué en Visual Studio Code, a veces me sale la documentación matizando parámetros return como la típica que saldría en Java, en detalle, y a veces no. Entonces, por ejemplo, aquí me sale la cabecera de la función, pero no me sale la descripción, que si busco pandas.rids.sv en la web, me va a explicar cómo funciona con ejemplos de uso y tal. Seguramente, si me encuentro alguna otra por ahí, alguna sí lo tendrá. Pues no, parece que en este caso es común a las de Pandas, a ver si por casualidad, veis, me refiero a algo como esto. Aquí dentro del DataFrame, sin embargo, el atributo values sí que me explica lo que devuelve, que debo buscar, ejemplos de uso, la documentación completa. Pues no sé por qué, en PyCharm, que lo había probado, al final lo dejé de lado y estoy usando VS Code este año y ya seguiré con él, me he dado la impresión de que me detallaba más la documentación normalmente. No sé por qué aquí, pues no encuentro la coherencia de cuándo la saque y cuándo no. Lo dejo ahí como curiosidad. Vale, tampoco importa, lo dicho, esto tenemos que acostumbrarnos un poco a cualquier duda que tengamos, ¿no? Hay que Pandas, ¿vale? Red CSV, la documentación de la última versión o además tenemos, pues, V3Schools, que ya, bueno, a muchos os sonará, ¿no? Un montón de tutoriales webs típicas donde nos pondrán ejemplos, pero siempre está bien echarle un ojo a la documentación oficial. Nos explica aquí, pues, la cabecera del método, de la función, con todos los parámetros que puede recibir, cara parámetro detallado y explicando qué es lo que hace, cuándo usar uno o cuándo usar otro, ¿vale? Y probablemente debajo tendrá, en este caso, no hay ejemplos de uso, pero bueno. Bueno, sí, hay solo este, porque tampoco tiene, pero bueno, como veis, tiene muchos parámetros donde podemos especificar cómo queremos leer el CSV, ¿no? Seguramente, y detalles de ese tipo. Yo, de hecho, ya digo, de hecho, fue uno de los motivos aquí para no meterme en líos con pandas por los que simplifiqué, porque ya digo, no os voy a pedir, vamos a poder trabajar, sí que en este módulo vamos a tener, más bien en PIA, perdón, en el de programación, va a ser importante cómo trabajar, sobre todo con data frames, cómo hacer una columna, cómo modificar valores de la columna, cómo acceder a ciertos elementos de aquí a acá o los que cumplen ciertas condiciones, pero no la lectura de ficheros. Eso va a quedar para sistemas de Big Data. Entonces, pues por eso simplifiqué. Aquí en el ejemplo original en el que me baso, que de hecho lo tenéis referenciado aquí, esto, fui haciendo una modificación, aunque lo completé mucho, al final, este notebook está basado en este otro que tenéis publicado aquí. Los ejemplos son parecidos, pero por ejemplo, en el original aquí, utiliza el atributo también index column 0, ¿vale? Esto es para que, para indicarle, porque en el CSV que utiliza aquí, sí que vienen los índices, viene una columna mayores con los índices, para que, entonces, para que la lea y sepa que ya están los índices dentro del CSV, se le indica aquí y la columna de índices es la 0. Yo, al no ponerle, al quitarla, le estoy diciendo que no hay columna de índices. ¿Por qué? Porque modifiqué el CSV y no la hay. Entonces, ya las valeré en orden. Vas a ver que esta es la 0 simplemente porque es la primera. En el original, aquí ya ponía 1, coma, dos coma, etcétera. Entonces, ya leía específicamente ahí. Bien. Algunos, hay cositas aquí que son para reforzar un poco lo que ya están los apuntes de Pandas. Pues, esto no tiene nada. Esto es un data frame head. Es un método que nos muestra las primeras cinco filas para poder hacer una visión preliminar de qué tenemos. Entonces, vemos, como hemos leído, en el CSV no había esta columna de índices, pero aquí me la creo automáticamente porque en un data frame pues toda fila tiene que estar indexada de alguna manera, indicado cuál es. En este caso, si no le damos ningún índice explícito, sigue tomando uno implícito de números autoincrementados. Entonces, tenemos las cinco primeras filas. ¿Cómo? ¿A la fila de título no le crea el índice? ¿A la fila de título no le crea el índice? ¿A la fila de título no le crea el índice? No, porque es eso, es la cabecera, no es el no. Estos son los nombres de columnas, entonces no es una fila más. ¿Pero automáticamente no importa? ¿Lo toma como...? Sí, en este caso, por defecto, lo toma. Habría probablemente hay un... Alguno de estos indicadores debe ser específicamente para indicar cómo se leería este header. In sequence non... De hecho, pues vamos a... Me quedó abierta, me parece... Sí. Vamos, por ejemplo, a echar un ojo. Si quisiéramos modificar... Row numbers containing column labels I'm making the start of data 0 index. Columnas de las columnas. El comportamiento por defecto es inferir el nombre de las columnas. Si no hay nombres... Se le podrían pasar explícitamente nombres de columnas si no los hubiera. Aquí dice... Los infieren por la primera línea de la fila. Si header está igual a 0, que entiendo que es el valor por defecto. Aquí no pone... Ah, el valor por defecto, bueno, es infer. Es que aquí tiene identificadores como strings. Curioso. Está definido... recibe... Ah, qué curioso. Recibe un int sequence o una secuencia de ints. Pero tiene un identificador concreto entre comillas infer o non... Ah, y default, perdón, estaba aquí. El default es infer. Y nos comenta eso, que... Pero la verdad es que... Eh... Uy. Quería... Quería enfatizarlo. Vamos a ver dónde estoy aquí. Ah, no lo pone específicamente. El comportamiento por defecto es inferir el nombre en las columnas. Y si no, que se le podría pasar... Le podríamos pasar específicamente algo así. Header igual a esto y le cambiaría el nombre a esto, ¿no? Podríamos, pues por hacer, por jugar un poco con ello, podríamos probar... Eh... Header igual a... Eh... Pues sería una lista que tendrán que coincidir el 0, 1 o... Vamos a ponerle... Años... Bueno, podemos poner años en castellano perfectamente. Esto simplemente es algo que no recomiendo. Eh... En general en programación recomiendo utilizar siempre que se pueda ASCII para evitar posibles confusiones. ASCII en minúsculas, en todo lo que sean variables. Lógicamente, en algo que vas a presentar, no. Ahí ya tienes que ponerte a trabajar con cómo representarlo. Aquí han optado por... por usar camel case. Separar las palabras para no usar barras bajas. Sería otra... Hay opciones, ¿no? Eh... Pero bueno, entonces, pues aquí por ejemplo nos falla. Vamos a ver por qué. Tiene que ser íntegro o una lista de íntegres. Ah, tiene que ser íntegres. Y si no... Y si le queremos poner simplemente... Curioso. Si no se especifica tiene que ser íntegres. Voy a poner algunos que no... Una lista, dos, tres. No, los leo igual. ¿Qué estoy haciendo? Ah, no. Ahí. ¿Y qué ha hecho? No tengo la menor idea. Bueno, no me paro con esto mejor porque si no se nos va. Esto supongo que lo trabajaréis eso más extensivamente en el otro módulo. Ahora tengo la duda, la verdad. Le traeré una vuelta después. Pues... header igual a cero. A ver. Por curiosidad, ¿qué está haciendo aquí? Con header igual a cero tenemos lo mismo que teníamos. Que es como non o infer. No veo una forma clara de hacer otra cosa. A ver. Non. Ah, mira. Aquí le indicamos que no hay cabeceras. Esto si tuviéramos un CSV donde no hay una primera fila de cabeceras nos evitaríamos esto que sería un error, ¿no? Y entonces le indicaríamos, le haríamos columna cero, columna uno. Lo que me llama mucho la atención es que no le podamos asignar un string. Pero bueno. If no names. Esto sería con name. Ah, es que igual es con esto. O sea, seconds of column labels. Aquí. Si la fila contiene una cabecera cero, si no. O sea, header no. Si utilizamos no cabecera, ahí estamos. Ya me lo sugiere, aparte tengo el copilot. A ver ahora. Ahí está. Vale. Esto sería el comportamiento que tendríamos que usar si tenemos un CSV sin una fila de cabeceras. Le especificamos cómo os queremos llamar a cada una. Y le ponemos que no lea explícitamente que no lea la cabecera. Si no, el comportamiento por defecto es este. Yo ya lo he dicho. Como en esto no vamos a profundizar y aquí en esto quise simplificar la opción más sencilla. Entonces, pues lo dejé así. ¿Vale? Para que no hubiera complicaciones. Simplemente indicarle la ruta del fichero, leer un CSV y ya me devuelve un data frame. Importante que recordemos siempre cuando estéis trabajando la idea es que cojáis estos notebooks un poco y juguéis con ellos. También en cada celda que os paréis pues que tengo dudas. Es muy importante que siempre tengamos una idea ¿Qué pasa si muestro un data frame? Por cierto, todos deberíamos... Aquí me muestra todo, claro. Aquí me lo corto... Bueno, en este caso como solo son 30 registros pues lo pueden mostrar todo igual que aquí muestra 5 con GED. Pero, por cierto, que alguien me lo preguntó supongo que ya estará claro que esto, que aquí se pueden hacer estas dos cosas. Esto se puede hacer en notebooks. No necesariamente tengo que hacer un print. Puedo hacer un print de variables pero si no, la última fila, lo que hay en la última fila de una celda ya me lo muestra y aparte en este caso hasta le da formato. ¿Vale? Esto es un poco porque Python permite esta interpretación línea a línea propia más de terminal. Esto sería una ejecución de... por... Sí, por secuencia... Perdón. Statement a statement. ¿Cómo se dice? Instrucción, sí. Instrucción más de bajo general. Sí, sentencia. Sentencia, sentencia. ¿Vale? Ojo. ¿Por qué no me muestra nada cuando está así? Porque esto es una asignación. Una asignación no es una expresión sustituible por un valor. Una asignación no devuelve nada. No es lo mismo esta línea que esta línea. Estos son detalles que a veces confunden a la gente. Si muestro esto, si hago esto, sí me lo muestra pero no estoy asignando una variable. Si hago esto, estoy asignando la variable y no muestra nada porque la expresión en sí no devuelve nada. Solamente asigna a df. Esto no es lo mismo que df. Esto es el hecho de asignar a df. No es sustituible por un valor que se pueda mostrar. Típicamente usamos head. Esto es lo más típico. Ah, decía, otra cosa importante si tenemos dudas es que siempre tenemos el método type que os recomiendo que lo uséis mucho cuando no sepáis el tipo de algo. Es muy importante saber el tipo de las variables. El tipo de las variables lo que nos dice que tenemos que buscar para saber cómo funciona esa estructura de datos, cómo están almacenadas las cosas, cómo acceder a ellas. No es lo mismo que tenga un data frame que que tenga otra cosa. Y en Python eso puede ser... Python nos facilita la vida siendo un lenguaje muy dinámico donde no hay que declarar el tipo. Eso, en parte, es bueno pero cuidado porque hay que saber lo que se hace. Y entonces podemos caer en yo asigno y tiro millas con una variable porque muy bien y me quedo con el nombre de la variable y no sé qué haya almacenado ahí o en qué formato está. Entonces, cuidado ir siempre haciendo types y viendo con qué estáis trabajando si no lo tenéis claro. Vale, volvemos a eso. Head, volvemos a los primeros valores. Entonces, pues eso. Tenemos una serie de salarios asociados a años de experiencia. Y tenemos una asunción, una premisa que creemos que los años de experiencia probablemente correalen con el salario de manera lineal. Ahora veremos qué es eso. Vale, también tenemos el método info de DataFrame que nos da una información pues de eso, de lo que tenemos. Tenemos un tipo DataFrame con 30 entradas numeradas de la 0 a la 29 con estas dos columnas y es Experience o Salary que también se podrían acceder por el número de columna donde hay pues 30 valores todos no nul. El tipo de cada valor son floats de 64 bits. Vale, lo mismo en la memoria toda la usada. Pues eso. Esto, pues que son dos floats lo mismo, la suma total. Vale, entonces nuestro objetivo es estimar el salario que tendrá un empleado en función de los años de experiencia. Vale, entonces asumimos que hay una relación causal entre las variables. Esto es importante. Asumimos que los años que tiene afectan a los años de experiencia afectan al salario que cobras. A ver, esto puede parecer trivial pero es que este es un ejemplo trivial. Pero este es el tipo de cosas que tenemos que analizar que tenemos que analizar en el futuro cuando tengamos una serie de datos un porrón de ellos que no tenemos claro si se relacionan o no. Es muy diferente y eso es lo que va a determinar que elijamos un algoritmo o no. La tarea que tenéis propuesta ahora mismo es muy chorra, es muy sencilla. La famosa tarea que le estamos de la unidad 2 que nos plantea algunos ejemplos. Aquí nos están dando ya pistas que nos suelen dejar muy claro. Tenemos fichas con diferentes casos ya estudiados. ¿Qué nos están diciendo? Pues ya estamos hablando de aprendizaje supervisado. Hay casos ya supervisados. Bueno, entiendo que sí. Que están etiquetados. Ya están estudiados, ya sabemos y lo son. Vale, ya nos están dando una pista. Entre supervisado y no supervisado es muy fácil. Ahora, el algoritmo que utilizamos normalmente aquí va a ser por si es continuo o es discreto. Si tenemos una categorización o una regresión. Regresión van a ser valores continuos. Clasificación va a ser que tenemos categorías. Pero esto es, bueno, aquí por ahora es muy sencillo. Cuando tengamos ejemplos más complejos, a lo mejor no va a ser tan claro. Otro aspecto a tener en cuenta es que podemos hacer la asunción de que existe una causalidad entre las variables, entre algunas sí, entre otras no. Podemos asumir que esa relación va a cumplir una función matemática concreta. Y ahí es donde está un poco de si la cosa va a ser lineal o no o si va a ser paramétrico o no. Bien. Entonces, aquí meto un aparatado también de visualización de datos que esto también lo vais a profundizar en el módulo de sistemas de Big Data. No voy a pedir y no voy a poner ejemplos, o sea, detallo lo que es la idea, sería el objetivo, sería que leyendo estos notebooks tendríais que ser capaces de entender el código que yo pongo. Pero no voy a pedir ejercicios de hacer representaciones desde cero. En todo caso, serían modificaciones de las que hay que son bastante sencillas. Aquí estoy llamando al método plot de pandas. El método plot de pandas utiliza a su vez la librería matplotlib, que es una de las librerías básicas de representación de hacer gráficos en Python, ¿vale? Que también eso, la veréis más con la parte de Javi. Sí que hay que entender los conceptos. ¿Qué es un gráfico de dispersión? Pues, ¿qué es un scatter? Un scatter o gráfico de dispersión es un gráfico de nube de puntos, como este de aquí. Y aquí es donde empieza un poco la parte de, hay que entender del todo qué estamos teniendo aquí. Estamos cogiendo un ejemplo muy sencillo, pero espero que no sea problemático para nadie y ver qué estamos representando aquí. Tenemos la variable X en el eje X, con los años de experiencia que tenemos, 2, 4, 6, y en función de los años de experiencia el salario. Entonces, esta es la variable dependiente. El salario depende de experiencia. En función de la experiencia yo quiero deducir Y. Y va a ser una función de X, o sea, Y depende de X, de manera que, para futuros X, yo quiero poder predecir cuál sería el salario. Evidentemente, como ya dejamos claro antes, esto es una simplificación muy grande y todos sabemos, ¿no?, pues que el salario que cobras, bueno, quizás en la pública se podría, está bastante vinculado a la experiencia, en la empresa privada, pues dependerá de muchísimos más factores, ¿no? Entonces, por ahora estoy usando el método plot de pandas, ¿por qué? Porque aquí quiero hacer una representación muy sencilla. Para complicarlo, ya en el siguiente me meto a hacerlo directamente con matplotlib, aquí ya estoy usando matplotlib por debajo, ya no estoy usando directamente el método plot de pandas. No sé si se podría hacer, no profundicé en ello, si se podría hacer esa misma gráfica solo con el método plot, metiéndole más atributos, pero bueno, al final, son los mismos atributos usados de distinta manera, ¿vale? Hay muchísimas, hay de hecho, muchas maneras de hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, a plot se le pasa el tipo de representación, aquí tenemos scatter, ¿vale? Esto es que va a ser un gráfico de dispersión o de nube de puntos, podríamos hacer histogramas, representaciones de distintos tipos, ¿vale? Le pasamos en X el vector que vamos a, el vector que va a ver en X, pues en este caso, años de experiencia y el experience. En este caso, como ya tengo el data frame en el objeto, ojo, aquí es la parte importante que comentábamos de, para quien llegue, quien esté floja en programación, la parte, lo que hay que entender de orientación a objetos. No nos estamos parando mucho, me he metido directamente con NumPay, no nos hemos parado mucho a hacer ejercicios de orientación a objetos. Sin embargo, en el módulo de programación para inteligencia artificial de GPS a todo, el link al curso intermedio, donde se habla de módulos, paquetes y orientación a objetos, ¿vale? En desarrollo sería muy importante entender cuándo definir clases y cómo crear objetos. Aquí no vamos a tener que crearlos, pero sí que hay que entender los conceptos básicos, sobre todo, una distinción importante de cuándo estamos utilizando algo que está diseñado, orientado a objetos y cuándo no. ¿A qué me refiero? Yo aquí no tengo la función plot, tengo el método plot de un data frame y esto es bastante importante. No es lo mismo cuando yo hago, por ejemplo, plot y a lo mejor le paso el data frame de primero, porque yo siempre necesito el data frame que voy a representar, ¿vale? o en vez del data frame aquí, a lo mejor sería un data frame aquí, sería la columna esta, perdón, de F, pero fijaros que yo le paso Gears Experience como un string. ¿Cómo sabe que hay que hacerlo en el data frame? Pues porque estoy llamando al método plot desde él. Él ya sabe que todo está supedido al data frame porque esto es un método del objeto data frame, del tipo data frame. ¿Vale? No es lo mismo una función que no se llama desde un objeto o se llama desde un módulo, no es lo mismo llamar a un... Antes del punto puede haber un módulo o un objeto y eso es lo que lo va a diferenciar. No es la misma programación procedimental donde yo llamo una función y le paso aquello con lo que va a trabajar que cuando hago orientación objetos, donde yo desde el objeto llamo a su método que modifica su estructura interna o que hace cosas con sus atributos. Esto, realmente este concepto es el que hay que entender y el que no lo tenga claro sí que se pare un poco a ver qué es la orientación objetos y ver ejemplos de Python de orientación objetos. No va a ser necesario en principio y si no ya nos volveremos a parar sobre ello. Pero si es interesante porque si no va a confundir cuando programéis a lo mejor y cuidado también bueno, para quien esté viendo eso que nadie cometa el error típico de me estoy leyendo todo y lo entiendo. Programar se aprende programando y hay que echarle a los a programar. Espero que esto no haga falta decirlo a estas alturas pero hay que probar las cosas, jugar y romperlas. Cogeros cada celda e intentar modificar cosas a ver qué pasa. Entonces, aquí tenemos el método plot y por eso le pasamos en X el nombre de la columna del data frame en el que ya estamos al que tiene que acceder y en Y el nombre de la columna la que tiene que acceder del data frame para ver cómo representar cuál va a ser el eje X y cuál va a ser el eje Y. El título que va a tener que muestre grid le pongo a true que muestre un grid o sea, la cuadrícula para ayudarme a visualizar un poco dónde estoy. el nombre en X que es este de aquí y el nombre en Y. Ya vemos que toda esta parte de aquí es bastante trivial simplemente datos directos de representación pues el título que pongo aquí el eje de X el eje Y que haya un grid. Y lo más importante es entender esto tipo de gráfico que va en X que va en Y no tiene mucho más. ¿Vale? ¿Dónde se complica un poco? Pues cuando queremos hacer alguna fantasía como aquí que ya quiero mostrar dos tipos de scatter separados ¿No? Y entonces pues por ejemplo aquí ya lo he tenido que hacer de hecho aquí ha habido también algo algo sea aquí perdón sería así y ya aquí ya metí más fantasías entonces esto no lo sabía hacer directamente desde pandas me bajé a matlotlib y entonces pero vemos que es lo mismo solo que ahora pues en vez de pasar a un atributo scatter estoy haciendo desde el método desde pyplot directamente llamo a la función scatter bueno no sé si esto es un método en realidad porque aquí hay una particularidad aquí está esto sí que puede chirrear a mucha gente incluso a los que vengan de desarrollo esto es ¿cómo se llamaba? Interfaz de ah pues ahora se me olvidó el nombre digamos que aquí yo cada vez que hago yo aquí le voy dando instrucciones como si fuera por terminal esto es más tipo R o no es lo para mí sería más intuitivo de hecho me gusta más crear un objeto y luego modificar sus datos pero no me quise meter en eso porque realmente se complicaba más esta es la forma más sencilla de hacerlo pero digamos aquí estoy pues dice este método ya está trazando la nube de puntos luego al final de todo se le dice que se muestre es una forma un poco distinta de programar ¿vale? pero es la manera que he tenido para poder hacer pues todos estos plots que es cada una de las líneas verticales ahora lo explico entonces aquí ya me bajé a pyplot en concreto que es una subparte una sublibrería de matplotlib bien volviendo para arriba estoy mezclando un poco la parte de programación ¿no? para entender un poco lo que estamos haciendo y la parte teórica de la regresión entonces bueno si hacemos una representación preliminar lo que vemos que tenemos pues una correlación que vamos a asumir que es causal tenemos que los años de experiencia correlan con el salario parece que cuando aumentan los años de experiencia aumenta el salario todo esto ya lo sabíamos pero estoy explicando un poco las asunciones que vamos a hacer para elegir este algoritmo porque si no tuviéramos idea de que esto es así ya no podríamos hacer una regresión lineal porque ya no podríamos afirmar que esto está representado pues por una línea que pasa por aquí aquí podemos estimar que probablemente ya esto más o menos una línea que tenga por aquí se asemeja a por donde va a ir la nube de puntos entonces parece que las dos variables están relacionadas de esa manera pero esto es una premisa esto no lo decidimos a posteriori podríamos hacer varias valoraciones y ver si se corresponden podríamos entrenar el modelo y luego ver con un separar de hecho normalmente en un caso real separaremos los datos en datos de entrenamiento y datos de testeo típicamente un 90-10 reservaremos un 10% de los datos y con ellos no entrenaremos sino que testearemos que el modelo que hemos creado se adecue correctamente pero esto lo veremos más adelante esto ya no lo metí aquí para no añadir complejidad por ahora bien el concepto típicamente de linealidad de cuando hablamos de regresión lineal se suele en muchos sitios veréis explicado que es que se aproxima por una línea recta bueno es más complejo el concepto matemático pero podemos entender que es así ojo pero sí que hay una cosa muy importante esto sólo aplica para un parámetro o sea para un único predictor vale para los años de experiencia si yo tengo dos si yo tengo años de experiencia y titulación por ejemplo tendría un x1 y un x2 entonces esto sería análogo pero en tres dimensiones tendríamos un gráfico de tres dimensiones y lo que buscamos no es la línea que más se adecua sino el plano que mejor se adecua el concepto genérico que se usa es el de hiperplano de manera que yo puedo calcular un plano en n dimensiones y ahí ya no se podría representar pero yo puedo tener tantos predictores como quiera yo puedo hacer una regresión de 20 predictores 20 variables y entonces estaría calculando un hiperplano de 20 dimensiones o de 19 no sería porque una es la i vamos no, bueno perdón si tengo 20 sí, sí, no de tantas como predictores en este caso pues es una línea una dimensión para una x un plano sería para x1 x2 vale bien pero en una pues se suele entender que es una línea los datos nos dan una muestra de realidad y buscamos el modelo que lo describa entonces nuestra línea va a ser el modelo y en el caso más sencillo ya digo en los otros no me voy a poner a explicar tanto la matemática pero creo que es importante aquí entender qué estamos haciendo y de dónde surge el concepto de la predicción y el modelo importante entre el concepto de modelo es el que le da nombre al módulo que tenéis el otro el de modelos de inteligencia artificial entonces nuestro modelo aquí va a ser una recta y lo que quiero es la recta que mejor se ajuste a la nube de puntos aquí empieza el problema y esta es la clave este es el momento en el que podemos empezar a hablar bueno es discutible que esto sea machine learning esto es un caso muy sencillo en el que estamos hablando realmente de estadística pero bueno la forma de hacerlo bueno se consideran estos un poco los precursores del machine learning entonces lo que queremos es cuál es el modelo que se ajusta a nuestros datos tenemos datos de entrada datos de salida etiquetados todos ellos para aprendizaje supervisado recordamos y entonces vamos a buscar una recta que se ajuste la recta sabemos que va a ser y nuestro eje vertical va a ser una función de x y la función de x en una recta es la pendiente o sea cómoda e inclinada hasta la recta que va a ser m si yo hago y igual a aquí os podéis parar creo que os metí un link por algún lado no sé si fue aquí o donde estaba bueno hay un montón de material orientado a eso bachillerato donde se explica la ecuación de la recta y cómo funciona si yo tengo y igual a x lo que tengo es una línea que es completamente recta donde pues para x igual a 1 tengo y igual a 1 no si le meto y igual a 2x lo que tengo es que y es el doble de x o sea la pendiente de la curva se acaba de duplicar pues esto esta m de aquí que a veces puede ser el coeficiente beta a 1 pues sería la pendiente y esto es donde se corta el punto pues de nuevo si tengo y igual a x más 1 no es que para x igual a 1 y empieza o perdón para x 0 se corta el eje en 1 por eso se llama el coeficiente donde la intersección con el eje y vale pero bueno esto hay un montón de material de material por ahí es interesante yo creo que la gente que lo entienda vale bien entonces lo que queremos es encontrar los valores que más se ajusten de m y b en este caso lo he llamado con la notación más matemática típicamente hablaremos de los coeficientes importante vale los coeficientes m y b o típicamente se llamarían beta 0 beta 1 y cuantos más y si tuviéramos otros parámetros sería pues el coeficiente beta 1 para x 1 el coeficiente beta 2 para x 2 y para tantos parámetros como tengamos tantos coeficientes vale el concepto de parámetros sonará de cuantos parámetros puede aceptar una determinada ia bien todos estos conceptos después se extrapolan en redes neuronales y se vuelven a utilizar entonces aquí por ejemplo definimos los vectores defino unos vectores x ya digo este notebook en particular se centra mucho en entender el concepto más que en cómo se aplicaría realmente vale pero aquí saco con del data del data frame extraigo un array de numpy vale x si tenemos dudas como siempre hacemos un type de x o vemos ah mira de hecho lo dejé aquí me quedo aquí ejecutado de antes porque lo hice en algún momento entonces values convierte a un vector en un pi no sería necesario normalmente si lo tenemos en un data frame trabajaremos ya con el data frame y aquí esto fue el último commit que hice que me pareció interesante explicar cómo se hacían las dos maneras vale siguiente paso scikit-learn en breve se hablaré meteré también un apartado y empezaremos a hacer ejemplos prácticos de esto desde el módulo de PIA con la librería la siguiente librería que vamos a ver va a ser scikit-learn scikit-learn tiene los modelos para todo este tipo de algoritmos básicos de machine learning entonces de scikit-learn de los modelos lineales de scikit-learn extraemos la regresión lineal importamos la regresión lineal tenéis aquí la documentación y con su método tenemos esta clase vale la clase linear regression llamamos su constructor creamos un objeto linear regression o sea un modelo todavía no entrenado pero creamos el objeto esto es de nuevo orientación objetos creo un objeto de la clase linear regression y con su método fit lo entreno en el momento en que lo entreno estoy ajustando esos parámetros que tenía aquí esos, perdón coeficientes que tengo aquí bueno, sí los parámetros para para con ellos ajustar la línea que más que más adecua mi modelo ese es el proceso de entrenar una inteligencia artificial entrenar un modelo entrenar un modelo es conseguir que mi modelo se ajuste lo más posible a los datos que tiene de entrada para encontrar el modelo que realmente pueda ser predictor en un futuro bien y aquí hay un pequeño detalle técnico que la X me obliga a ser un reshape es esta fórmula tenéis ejemplos de su uso en los apuntes de NumPy un reshape cambia la forma de un array y en este caso que le paso menos uno uno sabemos que es esto los de NumPy creo que ya los visteis todos así como pausa para no sé si estáis ahí sabemos que hace este reshape en un array de NumPy ojo con eso no es un slice no se refiere al orden una cosa es que yo acceda una cosa es que yo haga un X de menos uno un X de menos uno sí que sería el último elemento el elemento menos uno reshape lo que hace es recibir una tupla con shape no sé si os acordáis también en NumPy tenéis también el atributo shape vale creo que si nos venimos por aquí tenemos por algún lado rápidamente a ver si lo encuentro donde está donde hago un shape me lo he pasado puede ser aquí vale por ejemplo un 0 le paso 2, 3 shape que es que va a haber dos filas y tres columnas vale reshape como su nombre indica lo que va es a cambiar la forma el número de filas y el número de columnas entonces lo estoy pasando aquí el nuevo número de filas y el número de columnas con un matiz menos uno es un indicador especial que es para que se adecue al otro ¿por qué? porque claro si yo le pongo un número de filas y un número de columnas que no se corre que no casa con la cantidad de elementos que tengo va a fallar yo lo que quiero es forzar que haya una columna esto es muy típico luego en la práctica vale aunque en la parte si lo veis desde NumPy pues parece una opción más que no tiene importancia esto se usa constantemente en las aplicaciones en Machine Learning ¿por qué? porque esto es la forma de convertir una lista de elementos un vector que es muy típico que yo tenga un listado de elementos en una única dimensión lo quiero convertir en una columna una columna significa que paso a tener dos dimensiones fuerzo una columna aquí y tantas filas como sean necesarias para que quepan una columna entonces no tengo que pararme yo a contar cuántas filas habría le pongo un menos uno ¿por qué hago esto? porque la regresión típicamente como decíamos aquí es un ejemplo muy sencillo para poder yo representarlo en dos dimensiones y que entendamos lo que está pasando normalmente yo voy a tener muchos predictores muchas variables independientes entonces necesito pasarle cada una a una columna por eso me fuerza que el primer parámetro vaya en columnas ¿vale? importante esto en el uso de Scikit-Learn entonces le paso X y le paso Y pero mi X pues le hago ese reshape podría ya haberlo hecho aquí podría haber definido X ya como una columna bueno eso conceptualmente eso creo que es más típico así y tiene más sentido para que en este caso igual no es que a ver lo normal aquí ya está bajar con el data frame si tuviéramos varios bueno es que a ver a eso quiero decir lo que no es muy normal es partir de un data frame y bajarlo a NumPy ¿vale? hay veces en las que no tendremos un data frame de partida sino tendremos arrays y ahí sí que pues en NumPy hay una función que no me acuerdo como se llama también para unir dos arrays distintos juntarlos poniéndolo cada uno en su columna de hecho ese lo tengo que añadir a los apuntes que creo que no lo metí y en algún momento lo usaremos seguramente que es típico de NumPy ColumnStack ¿vale? coge una secuencia de arrays de un D en una dimensión y los apila como columnas de un array de dos dimensiones ¿vale? pues lo mismo que eso dos series pasadas como crear un data frame pero a bajo nivel también podemos crear un data frame por eso digo cuidado con todo esto deberíais entendemos es interesante que juguéis con todas las opciones ¿vale? luego haré ampliaremos y trabajaremos veremos algún ejemplo con múltiple bien pero bueno entonces explico que un poco es esto lo explico aquí ¿vale? y esto es lo mismo hecho directamente con data frames ¿vale? las dos opciones funcionan aquí trabajamos a más bajo nivel con NumPy aquí trabajamos a más alto nivel con pandas con dos librerías distintas haciendo lo mismo ¿vale? entonces aquí pero bastante importante también entender la diferencia entre cuando paso dos llaves y cuando paso una ojo lo tenéis también en los apuntes de pandas por aquí hay algún ejemplo a ver si lo encuentro esto me parece puede ser sí esta diferencia ¿vale? el data frame de DNI devuelve un data frame con la columna aquí sigo teniendo dos dimensiones con una columna de DNI sin embargo data frame de DNI aquí aunque me lo muestre en columnas esto es una serie es el tipo de una dimensión cada elemento esto es su índice pero solo hay una dimensión ¿vale? ¿se entiende la diferencia? esta es la forma de devolverlo como columna lo mismo de antes lo indicas pues en la anotación que tiene su sentido si lo pensáis que en un array también cuando tengo columnas la represento así tengo la lista de listas por así decir la lista y luego cada elemento o sea cada fila dentro de las columnas sin embargo aquí tendría pues un único listado de elementos por hacer la analogía entiendo que es por lo que han decidido esa anotación ¿vale? importante entonces ¿por qué aquí en el eje X utilizo lo paso como columna sin el eje Y lo paso como series? pues por lo mismo que expliqué antes porque aquí típicamente pasaré múltiples columnas y entonces necesito que vayan en columnas ¿entendemos? ¿sí? vale esto funcionaría igual metiéndolo también como columna en Y le da igual ¿vale? pero lo más típico es hacerlo así todo esto pues lo mismo que cuento ahí ¿vale? y entonces esta parte de nuevo vuelve a ser no práctica vuelve a ser un poco más para entenderlo pero pues como fijaos yo he creado un objeto y lo he ajustado con su método ahora este objeto tiene dentro unos atributos un objeto en orientación a objeto en programación orientada a objeto se compone de su estado que serían sus atributos o sus propiedades de hecho no tengo claro no sé cuáles los términos usa Python que tienen sus matices pero bueno estando solo con Python os va a dar un poco igual que es el estado en el que está las características que lo definen pues del objeto persona su nombre su edad su fecha de nacimiento las cosas ¿no? y sus métodos que son el comportamiento que puede modificar su comportamiento externo o devolver cosas pues aquí he usado un método para modificar mi objeto model y ahora como está modificado puedo hacer a su coeficiente el primer coeficiente que es el único que tengo va a ser la m ¿por qué? porque como decíamos antes estoy utilizando un modelo simple donde hay un único coeficiente m para x si tuviera x1 x2 más parámetros tendría múltiples coeficientes a los que podría acceder aquí por eso esto es un listado y accedo a un elemento concreto de coeficientes ¿vale? y intercept que solo es uno que sería el primer coeficiente también bueno que es la ordenada en el origen que es la intersección con el eje que decíamos y con esos valores puedo ver como esto encaja con la fórmula de la de la recta ¿vale? y ahora pues podemos representar esta recta lo que hago son dos nubes de puntos esta es la que ya teníamos en azul de hecho el color no haría falta especificarlo que es el por defecto en rojo pongo las predicciones que tendría fijaos con i hat se llama esto y con sombrerito que estos son los valores que estoy prediciendo ¿vale? esto es una notación más de matemáticas que de machine learning luego veremos los ejemplos aplicados esto es para que se entienda todo lo conceptual entonces estoy representando en rojo las predicciones en i los datos de entrada yo tenía perdón en azul en azul tengo los datos reales con los que entrené mi modelo y con mi modelo entrenado yo puedo predecir ahora he calculado con la fórmula de la curva sabiendo m he calculado un nuevo m ¿vale? con mi modelo el m que más se adecúa y el b que más se adecúa hago la fórmula de la recta y con esa fórmula de la recta puedo coger cualquier vector y convertirlo a los nuevos is que yo no sabía los que se hubieran predecido con mi modelo entonces yo puedo representarlos aquí evidentemente están sobre la línea que también estoy trazando aquí con plot esto genera una recta que pasa por todos los puntos x y o sea este es el vector x el vector y hat cada uno para par elemento a elemento conforman los puntos en rojo y plot lo que hace es dibujar una línea a través de los puntos que le pasas en rojo ¿vale? con esta etiqueta que le pongo aquí que luego la muestro en la leyenda línea de regresión y igual a y aquí que pongo un redondeo del valor m que he calculado y un redondeo del valor b que he calculado entonces tengo la fórmula de la recta que estoy representando y con esa fórmula puedo predecir los valores al predecir los valores puedo ver cuánto error hay cuánto me he acercado a los puntos para ver si está bien o mal ajustado bien y aquí por ejemplo expliqué añadí un poco comentarios porque esto me habías preguntado tú de qué se hace aquí esto para practicar un poquito java perdón sí python digo pues aquí por ejemplo está apiñado hay tres procesos que la otra vez que hicimos el otro día pues para entender qué pasa aquí estoy haciendo un bucle para recorrer todos los elementos elemento a elemento cada elemento del vector x cada elemento del vector y y cada elemento del vector x hat perdón y hat y y hat entonces que son estos de aquí ¿qué es lo que hago? primero cojo los tres vectores los tres vectores por cómo los he desarrollado hasta ahora están sincronizados me refiero tienen el mismo número de elementos yo sé que por su índice cada uno se corresponde con el otro a la hora de hacer puntos x x1 con y1 o perdón o x x en la posición 0 con y en la posición 0 va a ser uno un punto uno de estos puntos azules y x con y 0 x0 con y0 va a ser uno de los puntos rojos lo que tengo son tres vectores zip lo que hace es comprime varios vectores generando tuplas con ellos o sea que tenemos dudas aquí lo de siempre podemos dividir y pararnos un momento a jugar con con cada uno con estas cosas yo puedo coger x y ver ¿qué tengo en x? pues tengo un array de elementos con las posiciones x tengo y tengo un array ¿vale? estos son array arrays de numpy un n de array con los elementos y que se corresponden con esos con y hat que no sé cómo dibujarlo que tengo que copiarlo de aquí ¿vale? esto normalmente no se programa con esto ¿vale? se pone y barra pred o lo que sea ya digo este notebook está más orientado a entender el concepto matemático es más pedagógico que práctico ¿vale? luego veremos equivalentes prácticos bien entonces lo que quiero es coger cada uno de estos elementos y empaquetarlos lo que hago es cojo este zip de aquí y este proceso que estoy haciendo también es el que recomiendo que hagáis cuando no entendáis algo pues paráis cogéis esa celda y mostráis cada cosa a los pocos vais printeando y entendiendo ¿qué está pasando? ah, bien esto es importante ¿por qué está pasando esto? estoy intentando mostrar qué hace el zip de hacer un zip de esto y me sale esto de aquí sabemos que es esto la dirección de memoria es solo esto que he indicado por el clásico 0x que suele indicar hexadecimal bien pero el concepto todo lo que me está mostrando ¿qué es? que ese zip está en ese punto sí me está diciendo que hay un objeto zip en esta posición ¿por qué no me muestra el objeto zip? pues no tiene un método implícito str equivalente al toStream de Java que es el que con el que sabría cómo convertir cómo mostrar cómo printear automáticamente un objeto ¿por qué no lo tiene en este caso? porque zip no es zip es un iterador zip es un siempre se me olvidó el nombre un generador de Python o sea esto es la diferencia entre una lista por ejemplo y un zip es que la lista se almacena en memoria como una ontología o sea todas las posiciones los elementos de la lista están cada uno en su posición de memoria un zip lo que hace es almacenar como una función que luego se desarrollará cuando la llames o sea el zip en sí no es un objeto con todas las tuplas sino que es la función almacenada que luego me generará esas tuplas para recorrerlas ¿vale? ¿por qué? porque eso almacena menos memoria porque yo no necesito todo el list si esto fueran muchísimos elementos no necesito almacenar cada uno de ellos si yo sé que sigue en un patrón lo que almaceno es el patrón que luego se va a seguir el generador para precisamente y de hecho es precisamente para este tipo de cosas ¿por qué? porque yo aquí yo aquí no necesito cada tupla sí que voy a necesitar cada elemento ya desempaquetado lo que necesito es poder recorrer cada tupla no es lo mismo recorrerlas que tenerlas almacenadas en memoria y luego recorrerlas ¿vale? entonces esto por debajo almacena una función si yo quiero visualizarlo cuando me pasa esto lo convierto a lista y listo convierto a lista vale y ahora veo que ¿qué me ha hecho? elemento a elemento ha cogido los de x los de y y los de y hat y los ha empaquetado en una tupla y los ha metido todos en una lista de tuplas esto tiene más sentido ¿por qué? porque ahora están en la propia estructura de datos los elementos están asociados yo ya sé que tienen una vinculación que no es solo por su índice antes a nivel a bajo nivel a nivel del ordenador son tres vectores que no tienen por qué tener ninguna relación no tendrían ni por qué tener los mismos elementos eso es algo que sé yo conceptualmente ahora sí los estoy asociando porque sé que se puede vale entonces con esto empaqueto y yo puedo hacer también xy coma y y coma pues ahora para simplificar lo voy a llamar z aunque sería y hat vale para no perder el tiempo puedo hacer esto y mostrar a su vez ahora ¿qué ha pasado aquí? ah que list no puede desempaquetar claro ojo lo he convertido a list al convertirlo a list e intentar desempaquetar lo que intentaría es coger cada tupla y asignarla a un elemento si intento desempaquetar un list me dice hay demasiados valores para desempaquetar quiero desempaquetar en tres elementos y yo no tengo tres elementos tengo un montón tengo tantos elementos como tuplas he metido en la lista de hecho esto no lo puedo hacer aquí aquí ya me tengo que meter en el bucle en el bucle si que fijaros que coge zip lo recorre con un for x por debajo esto es muy alto nivel esto es una línea está haciendo un montón de cosas va a recorrer ese zip que yo generé y para cada tupla va a coger va a desempaquetarla en tres variables vale el equivalente para si seguimos yo hice esto sería hacer el zip vale lo recorro como lo tenía y ahora lo que hago es for tupla in esto hasta aquí lo tenemos esto sí que lo tenemos claro entiendo si hemos visto como es el zip ahora recogemos cada tupla y para cada tupla yo haría x y y y y tal igual a tupla y ahora con estos tres elementos en cada iteración del bucle tengo cada x cada y y cada y hat asociados cada elemento de cada uno de los tres vectores y con ellos haría lo que ahora vamos a ver vale pero para ahorrarme esta línea python me permite meterlo directamente aquí entonces vemos que tenemos tres pasos en un for ¿entendido? bien y entonces ¿qué hacemos? un plot voy a volver atrás a ver si me deja cargarme no esto fuera y esto aquí habrá una opción de volver a join with previous aquí estamos bien entonces igual que con el método plot podía coger una serie dos vectores construir con ellos puntos y trazar una línea a través de ellos vale pues aquí lo que voy a hacer es tantas líneas como conjuntos de puntos xy y xy hat entonces ¿qué estoy trazando? cada una de estas líneas de puntos entre el punto azul y el punto rojo vale para ver los errores entonces trazo entre el conjunto xy entre los puntos perdón xy xy esto es vamos a ver como la vaina que me acabo de perder ahora y sí perdón y hat y hat y ¿cómo? coordenada x con y y coordenada x con y hat correcto coordenada x con y y coordenada x con y hat y entonces tengo este con este es el punto azul y este con este es el punto rojo entonces estoy creando el listado recordad que sigue siendo el listado de x lo que estoy haciendo es lo que pasa que en este caso solo tengo dos pero sigue siendo un listado tengo un listado de dos x y un listado de dos is igual que tenía aquí esto es un listado de x esto es un listado de is lo que pasa es que ahora solamente son dos puntos entonces tengo si cogiéramos y fueran para entenderlos estos dos de aquí vale el rojo y tal lo que tengo es la x es común para ambos tengo dos puntos y su listado de x es la misma x y x y pero su listado de y cambia el azul es y y hat es el rojo entonces tengo dos puntos y trazo la línea que va por los dos entonces por eso dibuja esta línea le indico que el color es en gris y que el estilo de línea son guiones separados líneas separadas si lo pusiera así para que lo veamos me pondría una línea continua en cada uno de ellos y aquí nada le indico la anchura bien es la parte más complicada de matplotlib que tenemos aquí esto ya digo el tema es es importante entenderlo vale y lo otro que es lo de siempre nada pues las etiquetas y tal entonces vemos un poco los errores bueno un matiz lo llamo errores técnicamente se llamarían residuos aquí un error de residuo viene siendo lo mismo pero es una cuestión terminológica residuo es cuando yo partía de los datos de entrada los datos de verdad o sea aquí los buenos realmente son los azules porque ya los tengo yo estoy entrenando con los azules entonces yo sé que son los datos reales lo que realmente cobra esa persona que tiene estos años de experiencia entonces cuando yo calculo el modelo que describe mi punto los residuos es lo que no fui capaz de amparar con mi modelo el error es al revés el error es cuando yo tengo el modelo hago una predicción y a posteriori tomo la medida compruebo que en la predicción cometí un error aquí no estoy cometiendo un error porque yo el dato real ya lo tengo desde el principio aquí estoy teniendo un residuo en el cálculo en base a los datos de entrada que tenía vale nada cuestión terminológica y ahora es muy típico aquí principalmente lo que se hace es minimizar el error cuadrático medio vamos a ver que es esto bien y esto es toda la matemática complicada de aquí después de esto ya no nos vamos a meter más pero creo que hasta aquí si es interesante entender porque aquí la pregunta lógica que deberíamos tener todos si somos un poco curiosos es bueno y como sabemos cuál es la curva adecuada no la recta adecuada esta es la clave de toda la movida esto es lo que es donde empieza aquí es donde podemos hablar de machine learning cómo aprende nuestro modelo cómo sabe bueno tendremos que definirlo tendremos que decirle oye búscame la adecuada pero la adecuada te tengo que decir porque él no sabe así a ojos si le decimos la que más se acerque a los y qué significa acercarse a los puntos bien se nos ocurre algo no sé si les ha sido un ojo así intuitivamente vean qué opciones podemos tener así más intuitivas hay muchas de hecho hay muchas y todas válidas y todas se usan y realmente es relativamente intuitivo por qué he dibujado esas líneas verticales pues la idea es minimizarlas lo primero que podríamos pensar es sumar todas las líneas verticales todas las distancias entre el punto real y el punto calculado y quedarnos con la línea que tenga el menor error el menor residuo la menor suma de residuos puedo coger todos y sumarlos por ejemplo y reducir ese ¿qué problema hay si los cojo y los sumo de primeras? pues que unos son negativos y otros positivos ya para empezar a la hora de poner la fórmula entonces se podrían cancelar ¿qué solución voy a tener a eso? tomar el valor absoluto o sea sumar el valor absoluto si esto es la distancia entre aquí y aquí es 3 y la distancia entre aquí y aquí es menos 2 yo no quiero 3 menos 2 1 no, yo quiero 3 más 2 5 vale pues esto básicamente es lo que aquí aquí no sé qué hice por cierto qué hice predecir con línea de regresión predict ah, vale, perdón nada me adelanto y luego os cuento eso luego vuelvo para atrás a la predicción lo que hago esta formulita de aquí no nos asustemos que no tiene nada esto es cada valor de i la diferencia entre i menos i hat la que calculamos antes en esas fórmulas en ese bucle que acabo de explicar en Python en valor absoluto para evitar eso que se cancelen el sumatorio de todos ellos desde i 1 a n n es el número de muestras que tengo el número de valores el tamaño de mi vector x o de mi vector y sumo todas ellas y de hecho ya no haría falta yo podría minimizar eso y no dividirlo pero lo solemos dividir entre el número de muestras ¿por qué? pues para hacer la media ¿con es? ¿por qué? a la hora de reducir realmente me da igual de hecho probablemente ahora no lo sé pero la implementación probablemente no divida porque es un paso innecesario y haces más cómputo estoy pensando esto igual es erróneo lo que acabo de decir pero tiene no sé si entendéis por dónde voy yo si minimizo el numerador minimizo el conjunto quiero decir dividir entre n no me cambia nada yo tengo que lo importante es saber esta lo importante son estas restas ahora ¿por qué es importante hacer la media? porque entonces me está dando el error típico perdón nunca me acuerdo cuál es la que se lleva al cuadrado la desviación o la varianza creo que es la desviación típica esto es el análogo cuando se ven medidas de dispersión perdón esto es al cuadrado entonces es la varianza ¿vale? la desviación estándar es la que esto es media población ¿dónde está? expresiones equivalentes no, esto bien medidas de dispersión en cualquier caso bueno, lo voy a hacer un momento pero variable aleatoria y fórmulas fundamentales no me están liando más de lo que bueno, son todas elevando al cuadrado ahora vemos por qué se eleva al cuadrado ¿vale? esto es la raíz cuadrada elevado al cuadrado entonces si esto es la desviación típica es que entonces la otra es la varianza ¿vale? pues lo que estaríamos aquí sería haciendo la varianza solo que no es una varianza de una media sino es una varianza de cada punto con su correspondiente entonces ahí es donde entra el concepto distinto de min absolute error o error absoluto medio ¿vale? entonces ¿qué estamos viendo? tenemos una media dispersión con esto tengo un número que en las mismas unidades en las que yo estoy trabajando me indica cuánto se aleja mi error aquí me está diciendo que para cada este número de ahí es importante ese mae me está diciendo que típicamente cuando yo estoy haciendo un cálculo aquí de esta nueva persona puede que esté equivocado en 4.000 euros en 4.600 euros entonces por eso es importante son medidas de dispersión son medidas de cómo de bueno es mi modelo cuánto con cuánta precisión mi modelo va a poder predecir entonces cuando mi modelo me va a decir para esta persona esta persona va a cobrar 60.000 euros pues realmente sé que va a ser igual son 67.000 o igual son 53.000 redondeando un poco incluso al alza en este caso el error medio ¿vale? bien y aquí hay todo un mundo en estadística de medidas de dispersión esto es amplísimo daría para un curso por sí solo bien entonces problema principal que tiene esta fórmula por la que no trabajamos con esta fórmula y esto nos lo creemos y punto aquí no voy a profundizar mucho esto es un problema de optimización a la hora de calcular el proceso por el que se reduce esto ya no os voy a pedir eso el proceso método la fórmula con la que se minimiza eso se utiliza bueno se utiliza cálculo y entonces el problema es que la función perdón el valor absoluto no es diferenciable porque tiene un punto cero en el que no tiene derivada que viene siendo creo que aquí hay en este link que pongo abajo el que quiera profundizar aquí se explica esto ya es un poco más avanzado no era en este no este también es interesante ahora os comento por qué pero era línea min regresión esto funciones de coste otro concepto importante es el de función de coste vale se va a usar mucho en inteligencia artificial el concepto de función de coste la función de coste la función que tú defines que es la que quieres minimizar es la que define como de bueno es tu modelo en este caso cualquiera de estas podría ser la función de coste la cuestión es que aquí hay un dibujito y luego ya digo esto lo dejo un poquito encima según la base matemática lo que queráis profundizar aquí se explica donde estaba esto vale esto es el ma esto es el error que estamos viendo ahora que en el punto cero no es diferenciable iba a ser un problema de cálculo no lo creemos y punto a la hora de realizar estos cálculos es problemático ¿qué solución se realiza? hacerlo al cuadrado de manera que tengo una curva que tiene una pendiente en cualquier lado y la pendiente ¿recordáis que antes calculábamos una pendiente? la pendiente si a alguien le explicaron bien derivadas en su momento esto que hacía aprendíamos a hacer derivadas y no sabíamos para qué valía pues la derivada básicamente es la pendiente de una curva en un determinado punto es la línea asintótica aquí en este punto que se ajusta y que define en este punto concreto de la curva cuál es la pendiente y esto pues vale para cosas cuando os lo enseñaban en el colegio pues decía que no pues sirve para este tipo de cosas entonces volviendo a eso básicamente eso es por lo que es muy habitual es el principal motivo por lo que es muy habitual que se use esto otro que es elevar al cuadrado en lugar de hacer el valor absoluto si recordáis al elevar al cuadrado el signo ya desaparecía ¿no? entonces ya evitamos el problema de valor absoluto el principal motivo es eso no es porque queramos que sea mejor al cuadrado es por eliminar el signo de una manera que sea fácilmente procesable matemáticamente ahora bien de paso eso nos da unas características que pueden ser buenas o malas y que es interesante que conozcamos si nosotros utilizamos esto de aquí estamos viendo todas las distancias por iguales las pequeñas y las largas pero al elevar al cuadrado los números más grandes se van a maximizar eso y es un concepto importante es el de valores atípicos o outliers los valores atípicos aquí no hay muchos lo veremos y a veces en procesado de datos lo primero que hace en ciertos casos te puede interesar y esta es la parte importante de saber lo que hace si no llamar a la librería y fiarse pues tú a lo mejor imaginaos que tenemos esta misma distribución y de repente hay un punto aquí ese punto aquí ¿qué es? es un punto que se me sale completamente de las asunciones que estoy haciendo no sigue el modelo lineal claramente ya a simple vista lo sé ese punto está totalmente desfasado del resto yo podría asumir o no y esta es la parte ya que queda más a matemáticas ahora no viene al caso que profundicemos en ello pero una asunción en ciertos casos será decir eso es una aberración es un fallo de medida eso no tiene ningún sentido ese dato está mal puedo asumir que ese dato está mal y eliminarlo para que no sesguen mis mediciones problema de tomar medidas con el cuadrado es que esos valores se van a maximizar y los va a tener mucho más en cuenta que en otros casos hay casos en los que yo predigo o intuyo que mis datos es muy interesante tener especialmente en cuenta los valores atípicos y hay casos en los que considero que son erróneos de primeras podríamos decir que si hay muchos es para tenerlos en cuenta si hay uno por ahí perdido probablemente sea mejor eliminarlo el caso es que aquí tenemos dos métricas de errores que van a tenerlos más o menos en cuenta bueno esto es relevante por lo menos para que nos suene ya digo esto es todo el nivel de profundidad matemática está en este notebook vale en los siguientes ya empezamos a limpiar un poco pero creo que es interesante para tener el concepto de error y pues de dónde viene todo eso que no sea magia bien entonces pues y luego lo podemos hacer así o al cuadrado ¿por qué a veces se divide al cuadrado? pues el mismo motivo por el que antes dividíamos entre n pues para que nos dé una medida que tenga sentido ¿por qué? porque si lo calculo sin ser al cuadrado me va a decir este número y este número yo lo veo así a ojo y digo pues vale pero si divido al cuadrado vuelvo a tener ¿por qué? porque yo cuando hago esta fórmula que tengo euros o dólares el cuadrado como unidad y eso no me vale de mucho entonces como medida de expresión para intuir yo cómo de bueno es mi modelo si divido si perdón si hago la raíz cuadrada vuelvo a tener euros esto aquí os hago un ejemplo con dos líneas creadas aleatoriamente forzando que estén mal y viendo los errores ¿vale? entonces el ajuste de una y de otra y vemos que en una pues por ejemplo me sale el MAE sin elevar al cuadrado a 6.000 euros de diferencia en otra tengo y al cuadrado sin más me da este número que no me indica mucho pero si le hago la raíz cuadrada 7.000 que ya se parece ya estamos hablando de unos números que me dan una intuición de por dónde van los tiros que me aportan información ¿vale? entonces con estos dos vemos y vemos que efectivamente la que calculamos correcta es la que tiene la menor dispersión el número más bajo hemos movido un poquito otras dos y hemos conseguido mayores errores de media ¿vale? son en ambos casos errores medios bien y pues hay otras más complejas todas muy interesantes R2 tiene particular interés ya veremos si profundizaremos porque hay que avanzar un poquito y por el método de mínimos cuadrados que ya opté por no meterme en él porque dije no complicar más las cosas creo que con esto queda conceptualmente suficientemente claro qué estamos haciendo ¿vale? pues eso tenemos una formulita que coge esa fórmula y esto es lo que se llaman problemas de optimización todo un campo de la matemática dedicado a ello a coger fórmulas y encontrar pues la mejor para eso esto se relaciona un poco por cierto con ese ejercicio que solté en el segundo notebook de Pia de los puntos de silla un punto de silla es un problema de optimización en el que tú buscas pues de hecho se puede entender creo que puse algún vídeo por ahí que se explica de manera muy sencilla tú puedes tener a veces son a veces es el máximo de fila y mínimo de columna o viceversa y a veces no ¿por qué? pues tú puedes tener dos empresas competidoras y los valores de esto es el beneficio que vamos a sacar y el de la otra empresa ¿qué busco? pues el número que mejor me interesa a mí entonces ¿qué busco? un mínimo en fila o un máximo en final o que maximice mis beneficios y minimice los de mi competición los de mis competidores eso se usa por ejemplo en matrices en teoría de juegos en un montón de cosas donde quiero encontrar la opción óptima ahí problemas de optimización ¿vale? entonces pues esto es un problema de optimización muy clásico y utilizando este algoritmo luego veremos otros como el descenso de gradiente que se utilizará mucho en redes neuronales ¿por qué? porque no vamos a tener un algoritmo claro para cualquier red neuronal entonces necesitamos algo más genérico que va a ser el descenso de gradiente con esto ajustamos el modelo y esto es la explicación de lo que hicimos al principio de todo en una sola línea ¿vale? que viene siendo lo que habíamos hecho cuando llamamos aquí a nuestro método FIT pues esto está implementado todo ahí dentro ya tenemos una librería de alto nivel que lo hace por nosotros ¿qué pasa? pues he bajado un poquito para que entendamos de qué va la historia a nivel conceptual ¿vale? en PIA utilizaremos directamente las librerías y las usaremos en este módulo pues aquí me paro un poquito a que entendamos qué es un concepto de predicción los conceptos teóricos básicos que hay detrás y qué estamos haciendo ¿no? pues ¿de dónde sale esa magia de que las máquinas aprendan y por qué? pues esto es una tontería para dos variables pero haciendo un montón de regresiones en pequeña escala y en cierto modo podríamos entender que cada neurona de una red neuronal a veces hace dentro de una regresión ¿vale? pues cogiendo esto y haciéndolo millones de veces con muchísimas variables y demás empieza a emerger una cosa que parece magia pero la base es esa la base es ajustar curvas y optimizar o sea optimizar la relación entre variables de entrada y variables de salida ¿no? estos son los fundamentos entonces con este feed de Scikit-learn podemos entrenar nuestro modelo y ya tenemos un modelo una inteligencia artificial ya entrenada que a partir de ahí podemos usar para predecir cosas entonces ya entrenado nuestro objeto model podemos llamar volviendo para atrás aquí comento esperame no me lo salte donde dice aquí hacía algo de predicción yo metí un ejemplo aquí de predict no le metí una igual un título vendría bien visualización cuando yo visualicé aquí cuando yo saqué las predicciones ya estaba ahí ya estaba haciendo las predicciones pero las hice ¿no? con la fórmula matemática aquí me bajé y lo hice como si fuera la fórmula de la recta directamente para que la entendiéramos no hace falta hacerlo así lógicamente en vez de extraer los valores y yo hacer y pues igual que estos coeficientes están encapsulados en el objeto concepto importante de orientación de objetos es la capsulación encapsulados en el objeto model del mismo modo el objeto model tiene sus métodos para hacer esto mismo sin que lo tenga que hacer manualmente y esto pues toda esa turra que hago ahí lo podemos hacer con el método predict tengo model fit para entrenar model predict para predecir nuevos valores entonces ¿qué hago? pues cojo de nuevo x con su reshape ya no le paso un y ¿por qué? porque no estoy entrenando estoy calculando ahora un y y me lo va a devolver en este caso model predict todo esto ya me devuelve un nuevo y que junto con x lo puedo plotear de nuevo estaría dibujando otra vez pues la misma recta que dibujé antes la estoy dibujando de dos maneras lo hago primero arriba más bajo nivel directamente con python y aquí con scikit-learn para que veáis cómo es ¿se entiende? entonces pues esta misma recta ese mismo modelo vemos que lo hemos predecido la clave está en esta línea de aquí el método predict es x-learn y al final toda esta historia en que se nos queda crear un modelo lineal hacerle un fit y hacerle un predict y con eso he creado un modelo lo he entrenado y ya lo puedo predecir cosas evidentemente pues para una regresión que es una tontería a partir de ahora después empezaremos a procesar un montón de datos y tal y hacer cosas utilizarlo para cosas más complicadas ¿no? y creo que con eso está no sé si me queda alguna cosita por aquí ajuste del modelo predicción de nuevos valores volvemos a lo de antes aquí vuelvo a predecir ah bueno sí vale sí que iba en orden antes lo adelanté pero aquí lo vuelvo a hacer ¿no? aquí lo hago con x con y new calculamos nuevo saldo estimado y aquí predicto otra vez lo que acabo de explicar pues está hecho otra vez abajo y aquí tengo por ejemplo unos puntos predecidos y vemos que pues tiene sentido están todos en su línea roja pues es una predicción aproximada en base a los datos reales con los que entrenamos nuestro modelo ok pues vale lo dejamos ahí y ya pues otro día me meto con la regresión logística que que eso pues que es una variante es otro tipo de regresión pero donde ya no tenemos la clave es aquí teníamos valores continuos en y en función de x va a haber casos en los que tengamos simplemente dos opciones como aquí accedo o no accedo a la universidad en función de la nota de un examen pues aquí no tengo un valor intermedio aquí o accede es una accede esto son categorías puede ser categorías binarias si o no puede ser una serie de categorías pues mi flor como veremos un ejemplo con el típico eso iris pues si fuera para simplificar o sea tengo una lista de datos de flores y esto es una rosa esto es una petunia pues puedo hacer una puedo tener distintas categorías e intentar ajustar y aquí cuando tengo estos datos pues si hago una regresión lineal aquí que creo que no sé si la hice no la borré pues no me serviría de mucho porque me daría un punto para ir perdido pero tengo la función sigmoide que se ajusta un poco más me da una zona intermedia de duda donde tengo una probabilidad pero no estoy seguro porque ahí hay valores que están arriba o los que están abajo y cuando me voy a los extremos queda muy claro que aquí va a ser un sí la categoría sí que aquí va a ser la categoría no y con esto puedo hacer una clasificación binaria en estos modelos de regresión siempre se está hablando de modelos paramétricos hablamos del concepto de parámetro ¿por qué? porque estoy asumiendo que hay alguna fórmula o sea aquí hay una apuesta que yo hago estoy diciendo esto se parece a una recta o esto se parece a una función sigmoide y voy a jugar siempre con vamos a intentar ajustar mis datos a esta función pero yo a lo mejor no hay una función y ahí es donde por ejemplo los árboles de decisión son no paramétricos no asumen que haya una distribución innata y ahí debajo sino que me valen para cualquier caso aunque sea raro y no tenga un criterio en la función básica porque suena el concepto paramétrico introducción a eso y ya seguiremos ¿alguna duda? ¿quera claro?